con los buenos resultados que consiguen los equipos pues regresan los aficionados al estadio en el caso de la naciente afición del itagüí las victorias permiten ganar más seguidores esto fue lo que nos dijeron los hinchas del fútbol y el itagüí luego de la victoria ante el huila en nuestra voz del hincha la original de hora 13 muy bueno les sustituyeron los cambios a al técnico con la entrada de bryan angulo bien gracias a mi dios hermano es lo que le interesa que ganen hermano me encanta primer triunfo que tenemos en casa esperamos que sea el primero sino los demás lo bueno el partido los primeros tres puntos pero empezamos con pie izquierdo pero ya emparejamos está organizadito el equipo bueno jugaron muy bien se atacaron el 10 y jugaron bien muy bien el triunfo estamos súper felices con el triunfo porque a partir de hoy itagüí tiene que ganar porque queremos estrella no súper bien qué pasó cierto mucha energía mucho mucha habilidad con ese balón estamos muy contentos estamos muy contentos con los resultados